Esperamos que toda la comunidad educativa pues se sienta confiada en retornar a nuestro centro educativo. Espero que en este nuevo año escolar podamos convivir con los maestros y los estudiantes y que todo vuelva a la normalidad para poder volver a jugar y tener un nuevo aprendizaje. Hola, estoy muy feliz ya que nuestros niños volverán a la normalidad a su inicio de clase en este nuevo año. Espero que todo sea de mucha productividad. Estamos preparados para arrancar con el año escolar 2021-2022. Presto con la mejor disposición para recibir a nuestros pequeños. Estoy muy emocionada por este nuevo año escolar, por conocer a mi profe y a mis compañeros y aprender más. ¡Gracias!